Picás una cebolla, en este caso es una morada, vos ponés la que quieras. Cebolla de verdeo, agarrás dos plantitas, las picas bien chiquitas, los verdes, los todos, pica todo. Un diente de ajo lo picas bien chiquito también. Pedís una pechuga fileteada en la carnicería, la cortás en tirita, después en cuadradito. Ponés a hacer un poquito de caldo, no mucho, poquito. En la sartén ponés bastante aceite de oliva, le ponés el ajo, un minuto nada más, que no se te pase, que no se te queme. Ponés la cebolla, la común, la de verdeo, todo esto entre fuego mínimo y medio, fuego medio. Ponés sal, la dejás cinco minutos más o menos, le agregás el pollo. Una vez que le agregás el pollo, esperás que se ponga blanco de los dos lados. Lo removés, lo removés, lo removés y esperás que se vaya haciendo. Una vez que está blanquito de los dos lados, le ponés un chorro de vino. Lo dejás hasta que se evapore el alcohol. Cuando se evapore el alcohol, le ponés una tacita de caldo. Esto es un vaso de agua con una cucharada de maicena. La removés, cuando se disuelve lo tirás, esto para que se espese la salsa. Y después le agregás 200 mililitros de crema de leche y lo removés, lo removés, lo removés. Pimienta la dejás 15 minutos. 15 minutos, está listo el pollo al verdeo y mirá el pollo al verdeo que te comiste. No la podés creer, me sobró tiempo.